Pues yo veo con muchísima energía a todo el equipo y además lo que recibimos de la calle, de la gente, es que hay ganas de cambio, que no les han gustado estos cuatro años que hemos tenido de gobierno en Canarias, en el cabildo de Gran Canaria y la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria y lo que nos demanda la gente es cuando salimos a la calle a hablar con ellos, es precisamente eso, un cambio. Lo cierto es que en las últimas elecciones, Coalición Canaria y Gran Canaria creció en número de votos y de apoyos y yo creo que, como comentaba, con la gestión tan mala que hemos tenido en estos cuatro años, que han sido los cuatro años del pacto del fracaso, lo estamos viendo en materia de sanidad, en vivienda, en formación y empleo, en las familias que no pueden llegar a fin de mes, yo creo que todo en conjunto, Coalición Canaria, va a ser la alternativa en la que muchas personas van a confiar en la isla de Gran Canaria y en toda Canaria. Yo creo que ha sido una gran decepción estos cuatro años de gobierno, es cierto que hemos pasado por dificultades, tuvimos la pandemia, tuvimos también un volcán en la isla de La Palma, una crisis económica derivada de la inflación tan fuerte que están sufriendo las familias y las empresas y hemos tenido un gobierno con más recursos que nunca que no es capaz de aportar las soluciones. Lo vemos en la sanidad, donde hemos retrocedido, ahora mismo hay 10.000 personas más esperando para ser operados que en 2019, ahora tenemos que esperar dos meses más para ser operados que en 2019, somos los que más tenemos que esperar también para que nos vea un especialista, vemos a la gente abandonada en los pasillos de los hospitales aquí de la isla de Gran Canaria, eso en materia sanitaria, en materia de vivienda, no se ha entregado ni una sola vivienda pública de las que se prometieron en estos cuatro años, la gente sigue sin poder pagar el alquiler o la hipoteca, muchas familias no llegan a final de mes porque incluso teniendo un empleo con la inflación, con lo que se ha encarecido la cesta de la compra, es imposible pagar todas las facturas y este gobierno ha sido insensible y no ha sido capaz de bajar la presión fiscal y seguimos pagando más impuestos que nunca y un gobierno que recauda manos llenas mientras la gente no puede llegar a final de mes. Yo creo que ha sido, como decía, un gobierno que no ha dado respuesta a las dificultades que estamos pasando y en la isla de La Palma, pues qué decir, ya lo dicen los palmeros, cómo los han metido en esos contenedores que son una auténtica vergüenza en lugar de darnos una vivienda digna. Sí, al ser un grupo pequeño, pues me tocaban muchas comisiones, pero lo cierto es que el Parlamento y la política en general se trabaja lo que uno quiera trabajar, entonces en el Parlamento, pues bueno, yo he trabajado bastante porque toda la vida ha sido así, yo vengo 20 años de trabajar en la empresa privada, que para llegar, digamos, ir evolucionando en tu puesto de trabajo tienes que forzarte mucho y tienes que trabajar muy duro y yo pues esa filosofía de trabajo que he tenido toda la vida fue la que llevé al Parlamento de Canarias y es verdad que me situé entre las diputadas pues con más iniciativas, más intervenciones, que te van a pagar lo mismo, hagas lo que hagas, porque no depende la productividad en el Parlamento de Canarias para que te paguen y mucho menos, pero es tu responsabilidad y mi responsabilidad era en esos cuatro años que estuve allí pues intentar ayudar a mejorar la vida de los canarios en todo lo que pudiese, aunque yo no estuviese en gobierno, apoyando pues muchísimas demandas de mejoras en la sanidad, mejoras en la atención temprana de los niños que lo necesitan, mejoras para las personas con discapacidad, para las familias que no llegan a fin de mes y me empeñé, me empeñé, me empeñé en intentar ayudar a la gente en todo lo que estaba dentro de mi ámbito que es la oposición, por eso ahora mi cana son poder estar en el otro lado, en un equipo que esté en el gobierno para poder hacer esos cambios posibles. A ver, lo que no tiene ningún sentido es que tengamos un gobierno de Canarias que por ejemplo el año pasado dejó sin ejecutar en un cajón más de 800 millones de euros, que recaude 500 millones de euros más de lo que tenía previsto y que luego tengamos a 6 de cada 10 familias que no pueden llegar a fin de mes, que tengamos a más de 300.000 personas en situación de pobreza severa, o sea, no tiene sentido que la gente no pueda vivir, no pueda costearse, pues pagar, en muchos casos hay cosas de la sanidad que no una cafa, por ejemplo, ir al dentista, eso no lo cubre la seguridad social y que la gente algo tan básico no lo pueda pagar porque no tiene capacidad y que luego tengamos un gobierno que le sobra el dinero y que recaude, como digo, a manos llenas. Hay que ajustar, eso está desequilibrado y por tanto lo que nosotros proponemos es un ajuste fiscal temporal, mientras dure esta inflación tan alta, que la cesta de la compra se ha encarecido en más de un 18% en el último año, mientras dure esta situación, un ajuste fiscal, bajar el IJIC, bonificar, por ejemplo, a los autónomos la cuota de autónomos, hacer esos pequeños ajustes, medidas fiscales para beneficiar a las familias, hacer ese pequeño ajuste para que la gente sienta ese alivio y pueda llegar a fin de mes y la recaudación no tiene por qué mermar si la actividad económica continúa. Lo que queremos es bajar la presión que están sufriendo las personas que no consiguen, están ahogadas y hay que apoyarlas, hay que ayudarlas. Somos críticos porque el plan de vivienda no se ha hecho nada, es que nosotros aprobamos en el Parlamento de Canarias un plan de vivienda con una serie de medidas, si va a construir vivienda pública, si va a apoyar también a los promotores para que sacaran vivienda protegida, para sacar viviendas en alquiler asequible, para que esas viviendas vacías se pusieran en el mercado de alquiler y no se ha hecho nada. Es que de las 500 casas que prometió Ángel Víctor Torres en el debate de la nacionalidad hace un año, en el 2022, él prometió que ese año se iban a entregar 500 viviendas en Canarias. No se ha entregado ni una, es que no se ha hecho nada en materia de vivienda. Entonces, este gobierno, el problema que ha tenido principalmente es que ha estado más preocupado en vendernos humo y más preocupado en vender lo que hacía, porque si nos fiamos por la propaganda del Partido Socialista, del Pacto de las Flores, es como si hubiesen estado entregando viviendas por toda Canarias y no es cierto, no han entregado ni una sola casa. Entonces, han estado más preocupados en vender lo que no hacían, que en hacer algo realmente para ayudar a la gente y, por ejemplo, para resolver el problema de la vivienda. Tal es así que la demanda, la lista de demandantes de vivienda pública ha pasado de 17.000 personas cuando se inició la legislatura a más de 20.000 personas. Son datos que me facilitó el propio consejero en la Comisión de Vivienda, con lo cual la situación ha empeorado en lugar de haber mejorado. Por tanto, en materia de vivienda, lo que criticamos es que no se haya ejecutado el plan que aprobamos por unanimidad en el Parlamento de Canarias. Los que han tenido cuatro años, es decir, tú no puedes esperar al final de la legislatura, tú los proyectos los tendrás que hacer en el primer año de legislatura o en el segundo, pero ya ahora deberían estar esas viviendas ejecutándose o si no hay proyecto de plan de vivienda, comprar vivienda existente que está medio a acabar, que eso también está contemplado en el plan. Sabemos que las casas tardan en construirse, pero hay muchas que están inacabadas o que ya están acabadas y el Gobierno las puede adquirir para ponerlas en un alquiler asequible. Los propios promotores se han quejado de esa falta de comunicación que en estos cuatro años no ha habido realmente una relación con ellos, que se quejaban incluso de que nadie les cogía el teléfono a la Administración para ellos poder sacar adelante promociones de vivienda protegidas. Es decir, lo que tú no puedes esperar es ponerte a hacer las cosas cuando ya va a acabar la legislatura, se tenía que haber empezado, pues mucho antes. Y eso, bueno, lo mismo dicen con el plan sociosanitario de Canarias que sí existía, existía un plan y tampoco lo han ejecutado. La excusa que ponen a todo lo que no han hecho es que dicen que no había plan, pero los planes sí que existían. Lo que pasa es que ellos no lo quieren reconocer, es la excusa que ponen para no reconocer que no han hecho nada. Pues es muy importante que se trabaje de la mano, como digo, de la patronal de la construcción, que son los que construyen las viviendas, ellos están dispuestos a construir viviendas y hacerlo de la mano de la Administración para ponerla con un alquiler asequible. Sabemos que esto tarda y, por tanto, también es importante que ya la vivienda vacía que hay se le dé garantías a las personas para que las quieran poner en alquiler. Ayudar también a los jóvenes con un programa específico de viviendas jóvenes, ayudarlos económicamente para que puedan acceder a esa primera vivienda. Lo que hay que hacer es ponerse a trabajar. Es que, claro, si no trabajas, es difícil que salgan las cosas. Puedes tener también muchos planes, como nos ha pasado, que aprobamos en el plan con gran ilusión, todos en el Parlamento de Canarias, y que luego eso no se haya transformado en una realidad, porque hay que trabajar. O sea, lo que tú no puedes estar es ocupado, es a la foto, a vender lo que supuestamente estoy haciendo que no estoy haciendo. Lo que tienes que hacer es hacerlo, ¿no? Y luego eso, pues, la gente lo reconocerá cuando hagas algo, pero no por anunciar, anunciar y anunciar. Así no se construyen las viviendas. Eso es verdad que es un debate complicado, es un asunto complejo. De hecho, en el propio Parlamento se creó una comisión para estudiar todas esas variables. Tenemos un reto demográfico importante, que puede ser tanto el aumento de la población, pero claro, eso hay que verlo bien, porque precisamente estamos en la Unión Europea, que la base de la Unión Europea es la libre circulación de personas, que vivimos en un mundo globalizado, en el que tenemos que entender el derecho de las personas a emigrar de sus países, a intentar buscarse la vida en otro lugar, porque los canarios lo hemos hecho tan bien, ¿no? Y tuvimos que irnos aquí cuando había pobreza, y otros vienen aquí a intentar ganarse la vida lo más dignamente posible. Entonces, yo no soy partidaria de poner impedimento a las personas, que quieran ganarse la vida dignamente aquí, venir a construir Canarias, lo que sí tenemos que tener un modelo de desarrollo sostenible, y tenemos realmente que hacer cosas. Por ejemplo, transición ecológica. La mitad del dinero de la Consejería de Transición Ecológica, que lo necesitamos para ese desarrollo y ese crecimiento sostenible, no se ha ejecutado. Tienen 300 millones y cada año dejan sin ejecutar la mitad, prácticamente 150 millones de euros. Entonces, hay recursos para hacer las cosas. Y otro asunto de lo que no se habla, del crecimiento demográfico, del problema demográfico, que todavía yo creo que más importante es el envejecimiento que estamos teniendo en nuestra población. porque cuando hablas con los sanitarios y les preguntas cuál es el problema principal que tienen en el hospital, nos dicen que uno de los problemas principales son los mayores, los pacientes que están allí ocupando camas, que realmente no son pacientes sanitarios, sino socios sanitarios, que necesitan otro tipo de atención, atención domiciliaria. Y yo creo que el reto más importante que tenemos en ese sentido, además, por supuesto, de un desarrollo sostenible, no podemos seguir metiendo coches, por ejemplo, en las ciudades, ya no caben más. Tenemos que apostar por otros modelos de transporte. O sea, además de todo eso, que por supuesto que sí, tenemos que pensar en qué servicios vamos a prestar a las personas que se están haciendo mayor o que ya son mayores que cada vez son más y nosotros también lo vamos a hacer en un futuro. Si tenemos un problema con todo el contacto que estamos teniendo con las empresas, lo que nos cuentan es que ellos no encuentran, en muchos casos, no encuentran personas formadas en lo que ellos necesitan. Entonces, ahí hemos detectado que no hay una unión, no hay un vínculo entre la formación, tanto la universitaria como la formación profesional, con el mundo laboral. Y eso hay que unirlo, eso hay que hacer sinergias. Por eso, una de las medidas va a ser crear precisamente una vice consejería de formación profesional para que se dedique precisamente a eso, porque luego, pues precisamente, estas empresas tienen que buscar gente de fuera que viene a Canarias porque no encuentran esos perfiles que ellos necesitan. Entonces, eso también es una medida importante. Y con respecto a... Y necesitamos también gente joven que trabaje, que cotice, ¿no?, para también, de alguna manera, pues sostener todo este sistema y también a las personas mayores que están ahí. Luego tenemos que cuidar y atender en el final de su vida porque también nos lo han dado todo a nosotros, ¿no? Y lo que hemos logrado es gracias precisamente al trabajo que ellos hicieron. Así que hay que vincular, es muy importante, la formación con el empleo. Vemos que ahí hay un problema importante para que realmente las tasas de paro bajen en Canarias y no tengan que buscar trabajadores fuera de las empresas, que en muchas ocasiones sucede. Luego, el tema de los salarios. Es cierto que la respuesta que siempre se nos da a esta pregunta es que al ser un sector... El sector servicios es un sector que los salarios no son tan altos como la industria y nosotros el peso de nuestra industria es muy pequeño. Entonces, deberíamos, por supuesto, luchar si el turismo de nuestra industria, ¿no?, debería tener unos salarios más dignos en el turismo, deberíamos ser muy exigentes con eso. Y luego también otros sectores, el sector tecnológico, el sector de las energías renovables, que son puestos de trabajo mejor remunerados, yo creo que ahí también todavía queda mucho por hacer. Siempre está en el discurso, pero parece que nunca llega a la realidad, ¿no? Y habría que trabajar por hacerlo realidad. Lo estamos viendo un poquito, por ejemplo, con la industria audiovisual. Y eso, ¿por qué ha sido en gran medida por los incentivos fiscales? Porque hemos conseguido, hemos luchado para que las empresas de fuera quieran venir aquí a invertir y hacer producciones audiovisuales, además de por nuestros paisajes maravillosos y buenos profesionales que puedan encontrar aquí, pues también hay una cosa muy importante, que son los incentivos fiscales, que es que pagas menos impuestos si vienes a rodar a Canarias que si lo haces en la península, por ejemplo, ¿no? Y eso fue una lucha muy importante que hicimos en el Parlamento en esta legislatura, porque vía decreto el gobierno de Sánchez se cargó el diferencial fiscal en el audiovisual con Canarias, ¿no? Y fue una cosa que hemos recurrido, recurrimos incluso hasta el Tribunal Constitucional. Y ha sido, es complicado y por eso tenemos que luchar y por eso ha sido mi decisión de estar en un partido de Canarias que pone a Canarias por delante y a los canarios por delante porque no se puede tolerar que ocurran cosas como esa, ¿no? Que pisoteen nuestros derechos, que es tan importante luego, en el caso del régimen económico y fiscal, para poder potenciar todos esos nuevos sectores que necesitamos en Canarias para no depender solo del turismo, que hay que cuidar el turismo. Hemos visto qué pasa cuando no hay turismo, ¿no? Que nuestra economía, pues, cae en picado y por eso, pues, es un sector fundamental, pero tenemos que ir abriéndonos a nuevas opciones también. No nos preocupa en absoluto. Por mi experiencia, puedo decir que Canarias es una molestia, ¿no? Para estos partidos de ámbito nacional es no molestes, no te quejes, no pidas, no digas nada, ¿no? O sea, hay calladitos y lo vimos, por ejemplo, con la crisis migratoria, ese problema enorme que tuvimos y cómo el trato fue, pues, horrible, sobre todo para esas personas que estaban hacinadas en ese muelle de Arguineguín que daba dolor, ¿no? Y cómo sigue pasando, cómo siguen llegando personas a Canarias que mueren en la travesía, niños que mueren en la travesía y un presidente del gobierno que cuando viene aquí, viene de vacaciones a llevarse un timple y que no se interesa ni siquiera por conocer la situación de esas personas, y mostrar un mínimo de humanidad, ¿no? Le viene a sus vacaciones, se encierra en la mareta y a tocar el timple. Pues, yo creo que es la muestra más evidente de la falta de sensibilidad hacia Canarias, hacia nuestras dificultades y también hacia algo tan... que no es nuestra responsabilidad el fenómeno migratorio. Estamos cerca de África y es lo que nos toca, pero no es nuestra responsabilidad, sino es una responsabilidad de toda España y de toda Europa y no se asume de esa manera. Bueno, esto es algo que sufren las familias, ¿no? Las familias que tienen una persona dependiente y sea una persona mayor, en muchos casos también hay niños o personas jóvenes que pueden ser dependientes y necesitan a sus familias y son ellos los que mejor saben lo que está pasando. y la asociación de cuidadoras y de familiares de dependientes fueron al Parlamento de Canarias. Tuvieron intervención durísima con el gobierno porque la fórmula que ha buscado el gobierno para solucionar la lista de personas que hay esperando por la dependencia en Canarias ha sido ofrecerles la ayuda económica. La ayuda económica que es el máximo de unos 380 euros, pero que lo normal es que te den 180 euros porque eso ya es para gran dependiente, lo máximo, claro, la ayuda económica ellos dicen esto a mí no me soluciona, pero es que lo que les dicen es ayuda económica o nada, o la nada, porque no hay servicios, porque no hay centro de día, porque no te puedo mandar atención a domicilio, porque no hay residencias, entonces la fórmula para sacar a las personas, por eso las propias cuidadoras y sus familias y los familiares de dependientes hablan de fraude de ley, porque la ley además lo que dice es que la ayuda económica tiene que ser la excepción, no la norma, entonces el gobierno de Canarias la fórmula que ha encontrado la señora Santana y Ángel Víctor Torres para decir que la dependencia va mejor y quitarle a la gente la letra de espera es ofrecerle estas ayudas de miseria que incluso hubo gente de la consejería que dimitió y se fue porque no quería aplicar la norma de esa manera, quería darle a la gente servicios dignos, que es lo que dice la ley y lo que quieren las familias, así que si queremos saber cómo está funcionando la dependencia lo que hay que escuchar no es al observatorio ese de Madrid que va a ver la cifra y que escuchar a las personas que están cuidando y ellas noticían además en el parlamento que se sentían esclavas, o sea, que las estaban esclavizando por 180 euros al mes sin darles opción a nada porque ellas cuidan 24 o 7, o sea, cuidan los 24 horas del día los 7 días de la semana sin ningún apoyo, entonces, que la ayuda, que mejor la ayuda que nada, hombre, pues mejor la ayuda que nada pero realmente no es la solución para la dependencia ni es lo que necesitan las familias ni es lo que necesitan los dependientes ni es lo que dice la ley cómo se tiene que atender a estas personas y lo que hay que hacer es precisamente otra política de atención domiciliaria, de centro de día, de residencias, que no esas macro residencias tampoco, que no dan esos buenos cuidados, quizás centros más pequeños pero no se puede hablar de milagro en la dependencia cuando hemos escuchado a las mujeres cuidadoras diciendo que se sienten esclavizadas con el sistema que se está empleando. Hay personal de dependencia y personal del gobierno, trabajadores que escucharon eso a la señora Santana en una de las últimas intervenciones y se echaron la mano a la cabeza y me lo comentaron pero esta señora cómo puede decir eso, o sea, les pareció realmente increíble, pues son cosas que se dicen en campaña yo creo que bastante desafortunadas y sobre todo yo no me sentiría orgullosa en ningún caso si lo único que pudiese hacer es dar esa ayuda, daría esa ayuda pidiendo perdón y diría te tengo que dar esto porque no te puedo dar nada más pero voy a trabajar por darte tu atención domiciliaria, tu centro de día o lo que necesites y no me pondría una medalla hablando del milagro canario que no existe. Mi experiencia en el Parlamento de Canarias es conocer cómo trabaja Coalición Canaria, el conocimiento que tienen de las islas, las propuestas que tienen, el cómo ponen Canarias por delante y a los canarios por delante frente a cualquier otro interés que hay en los partidos de ámbito nacional y precisamente por esa experiencia tan mala que yo viví en carne propia de lo que es tu querer luchar por Canarias, demandar, que tengan en cuenta tu comunidad autónoma y que no te hagan ningún caso, es más, que voten incluso como hicieron en este caso en contra de nuestro régimen económico fiscal en el Congreso de los Diputados que para mí ya eso fue la gota que colmó el vaso. Entonces, yo me siento muy contenta de estar en este proyecto. El que yo esté en este proyecto creo que es la prueba evidente de que es un proyecto abierto a todo el mundo que quiera trabajar por Canarias y por mejorar la vida de los canarios y estoy muy contenta porque además es un partido moderado, de centro, que no le gustan los extremos y yo me considero aunque soy una persona muy luchadora y muy así en el Parlamento como muy batalladora pero en realidad yo soy una persona de ideas moderadas, otra cosa es que quiera luchar por mejorar la vida de la gente pero soy una persona con ideas moderadas y para mí coalición es un partido centrado y centrado en Canarias que es lo más importante. Yo no me considero que vaya como independiente en las listas, yo me considero como parte de un proyecto. Las personas que estamos en este proyecto quedamos en la lista hemos llegado hasta aquí de diferentes maneras. En mi caso mi proceso ha sido distinto, ha sido un proceso natural, un proceso de evolución y supongo que si tiene que llegar la afiliación llegará de forma natural no por imposición y es que ni siquiera me lo han planteado los compañeros me han dicho oye queremos que vengas con nosotros queremos que sigas en el Parlamento por cómo has trabajado allí y por eso me dan la oportunidad de participar en el proyecto y cuando es un proyecto en el que yo creo cuando tenga que llegar el momento de la afiliación pues llegará con total naturalidad como ha venido sucediendo todo hasta ahora. Pues sí, pensé bueno pues llegará el momento que también me tendré que afiliar pero con total naturalidad pero no no quiero que sea como una imposición y creo que ellos tampoco lo quieren decir sino que ya surgirá el día menos pensado igual le tengo la afiliación secreta y no se ha revelado todavía. En el Parlamento al final realmente se llega a muchos acuerdos nosotros hemos sacado muchísimas iniciativas en el Parlamento por unanimidad y leyes incluso que se han aprobado por unanimidad. Yo creo que es bueno el consenso y todos aquellos partidos que vengan de alguna manera a tensar más la cuerda yo creo que no ayudan que perjudican pero yo confío en la moderación de los canarios que somos personas muy moderadas muy tranquilas en ese sentido y ya pues esa formación no tuvo representantes hace cuatro años y las encuestas le daban alguno con lo cual la verdadera encuesta es la del 28 de mayo y yo confío que sí que lo que va a votar la gente es una alternativa a este pacto que hemos tenido hasta ahora que ha sido una decepción no ha sido bueno para Canarias estos cuatro años hemos desaprovechado todo ese dinero que venía de Europa que nos ha venido para avanzar y mejorar y no podemos seguir perdiendo oportunidades con este pacto que hemos tenido hasta ahora. Muchas gracias a ustedes. Gracias.